¿Hasta qué punto tenemos que llegar para ver la maldad que tenemos con nuestro planeta? Esto es... Acabamos de llegar ya, por fin, al paseo de los monos. Y eso se viene y se viene muy bacán. Ellos necesitan libertad, no necesitan cadenas, no necesitan cuerdas en su cintura. Necesitan libertad, necesitan esto que es vegetación. El paseo de los monos es un lugar para visitarlo en familia. Nuestros senderos están protegidos. Nuestros animales tienen salud, tienen bienestar. Gozan de una vida saludable, muy parecida a la de su hábitat natural. Nosotros hacemos lo mejor por ellos. Y todo esto es gracias a las visitas de gente que todos los días, de todas partes del Ecuador y también del mundo, llegan, nos visitan, comparten con nosotros. Nos encanta compartir las historias. La problemática que se lleva viviendo acá es que siempre se ha vivido con este dilema, con los tratos de los animales, exportando, también llevándose su propia piel. Tenemos animales que han venido muy heridos, con cicatrices de lo malo que somos los humanos. En los momentos en que en la casa tenemos a un mono amarrado, tenemos que cerrar los ojos y hacer conciencia y ponernos al lado contrario. Es gracias a ustedes que nosotros subsistimos. Gracias a ustedes que esa tarea de cuidar los animales nunca se va a terminar. Porque mientras contemos con la mano generosa de la gente que nos visita, el paseo de los monos seguirá funcionando. Y pues nuestro corazón siempre abierto, que las generaciones vengan, disfruten y cuenten que en Pastaza, que en el Puyo, está el paseo de los monos, que es el mejor lugar para los animales y para las personas. Y el video acaba de llegar ya así a su punto final. Puedo decirle muchas, muchas gracias por observar mi contenido. Recuerden en compartir. Como digo, en Zohar, Arun, Yucate, Mash. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!